Primero que nada, la verdad que contentos por los últimos resultados que hemos sacado tanto en casa como de visita, creo que son muy importantes para lo que aspiramos para lo que hemos buscado desde el inicio del torneo esperamos este sábado hacerlo en casa otra vez sabemos que si Quinalada viene a proponer un buen partido sabemos que a nosotros también nos sirve sumar de a tres nada más así que esperamos que sea muy espectáculo y esperamos que hagamos con los tres puntos Y es que se llega en muy buena posición para este compromiso, Henry Sí, estamos en una posición donde creo que todos quisieran estar creo que nos ha costado un montón y estar ahí no ha sido nada fácil pero creo que mantenernos va a ser aún más difícil así que hay que estar concentrados, aprovechar cada partido que queda tratar de sumar de a tres y pues tratar de clasificarnos directo a las semifinales pero conscientes que todavía quedan partidos y que hay que ir pasito a pasito No es como se inicia, sino es como se termina, Henry Sí, así es, yo creo que es mejor terminar de la manera que estamos haciéndolo por el momento al final de cuentas cuando salís campeón, pues creo que nadie recuerda el inicio nosotros eso es lo que estamos buscando llegar a la final, salir campeones el torneo pasado quedamos ahí cerquita y creo que en este torneo lo estamos haciendo de una gran manera pero como te lo decía antes, no creo que de nada sirve lo que hemos hecho hasta ahora si no logramos ratificarlo el día de mañana y los partidos que quedan así que concentrados, dar lo máximo y estar al 100 para poder ganar